Todo lo que nosotros vimos recién tiene que ver con lo que pasó en la tarde, tanto con Furia, Agostina, Licha, y la metemos a Virginia también, a Virginia también, porque hoy en la tarde tuvo una fuerte pelea con Agostina por una discusión que tampoco ella tenía mucho que ver en ese momento, que fue lo de la Romy, Romina Uri, cuando estaba en la casa esa semanita, que estaba cocinando, volvieron a poner de ejemplo esa pelea que tuvo Virginia con Romina, y Agostina salió ahí a la yugular. Antes vamos a escuchar las palabras de Licha y de Agostina contra Furia y Catalina, donde se empiezan a meter con el físico, por eso Furia, recién ahí en el baño con Isabel y con Virginia, estaba diciendo a mí no me importa que me digan que soy horrible, que soy fea, porque yo tengo la necesaria templanza como para que no me afecte, pero acá vamos a escuchar unos comentarios que apuntan a eso, que en todo caso, para los gustos de los colores, el tema es que Furia dice que no son las formas, eso es lo que dice ella, qué sé yo. Licha comenta, está dando a entender que yo le dije horrible a ella, lo que está haciendo es dar vuelta a todo, no me gusta para nada Furia, pero bueno, ella está diciendo con que yo le dije que era horrible, pero lo que yo le quise decir era que sus actitudes son horribles, lo que ella hace es horrible, no que ella estéticamente de físico es horrible. Agostina dice, decilo, es horrible, si no te gusta, no te gusta, decíselo, no te calles, escuchamos la conversación y acá, la verdad, estoy del lado de la madre de Licha cuando dice que es una chuma de barrio, porque lo que me di cuenta hoy, que lo tuiteé, me di cuenta hoy porque estuve mirando la casa en vivo hoy en la tarde, que todo lo que pasaba, Licha empezaba a chusmear, Licha empezaba el chusmerío y Agostina se le sumaba, Agostina no chusmea, Agostina no chusmea, me he dado cuenta hoy que Agos no chusmea, el que empieza con el chusmerío es Licha y ella se prende, siempre alguien tiene que arrancar en cualquier ámbito de la vida para que el otro acceda, acá Agost no empieza con el chusmerío, el que empieza con el chusme siempre se sienta y empieza a hablar de los demás es Licha y la otra se suma, pero Licha es el que arranca con el chusmerío con todos, con los chicos, con Agostina, con las chicas, siempre Licha es el que se sienta y empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar, y Agost le sigue el carro, ¿no? Tengo ahí como... ¿Qué viste que la empezaron ellas ayer allá en el... porque empezaron falsa, o sea, a tirar verduras? Sí, 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 en el karaoke. Dice que cada vez que yo le digo, cuando me hice caracol, le digo, sí, caracol, pero el caracol duró tres meses, cuando le digo vos sobre la segunda parte. Agostina la pica diciendo, yo, yo estoy hace tres meses acá, en cambio vos fuiste un caracol, ¿qué te echaron? Y estás formando parte de una segunda parte en la casa, porque entraste en el repechaje, pero no estás desde el día uno, mi sierra. Se transforma la cara, se le transforma la cara. ¿Viste ahora cómo se le pega a Emma? Otro falso, otro falluto. Licha dice, a Catalina la habrán matado porque ahora la ven muy junto a Emma. Entonces, como justo se fue por la pelea, por haberle dicho a Emma peuteó, justo ahora mágicamente se pega a Emma, oh casualidad. Digo, amigo, antes Catalina venía y te decía man, si man, si man, si man, si man, así pegada. No, pará, y es verdad que la otra tira un bocado y viste que la otra como que es vocera. Agost dice, Catalina no tiene palabra propia, es vocera de Furia. Furia tira el palito y ella va y ataca por detrás. No tiene los ovarios necesarios para atacarme primero ella. Tiene que esperar a que Furia tire un palito, tire una palita, Furia se va y ella ataca detrás. ¿Y la sigue atrás? Él la sigue atrás. ¿Y se va? Tira la pica y se va. ¿Y la deja atender de nada? Esa es la usa de chivo expiatorio. Digo, tenés razón, porque no me doy cuenta. La usa de chivo expiatorio. Sí, vi que te decía. ¿Qué se mete? No, no, y le digo, le digo, boluda, o sea, le digo a Cata, digo, ¿vos te das cuenta que yo no le dije nada, no le hice nada? Dice, no, pero no está bueno que digas que es horrible, o sea, ella. Parece que Cata lo agarró y le dijo, no está bueno que le digas, que empieces a decir que Furia es horrible, no te metas con lo físico. Y Lichi dice, no, 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 no te equivoques, yo nunca dije que era horrible. Dije que era ella, que tenía actitudes horribles ella. No, 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 pero yo no le estoy diciendo horrible a ella, realmente ni nada. Digo, 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 claro, digo, estás queriendo dar vuelta como que yo le dije que era horrible a ella. De por sí me parece una, o sea, horrible, si no te gusta, no te gusta. No, para nada, no me gusta para nada, pero bueno. Ahí dice Licha, no me gusta para nada. Yo creo que Licha tiene un miedo, Licha tiene un miedo, es que hoy no puedo, lamentablemente no puedo silenciar. Hoy está, está Clau, hoy lamentablemente no puedo silenciar a la gente en el chat, la gente que, ¿cómo es? Que no puedo, que no puedo, que no puedo silenciar. Hoy tendría que haber desactivado el chat, prácticamente no me avive. Licha está diciendo, está utilizando esto del acoso, vieron que hace minutos lo vimos. Esto de, de que yo no, yo no, 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 no. Para él diferenciarse de lo que le pueden decir afuera. No, a mí no me gustó nunca, yo fui forzado por ella, yo nunca la acosé, esto y lo otro. Tendrán miedo de que en el afuera lo cancelen por algo, andás a ver. Que vaya el miércoles y me nomine, está perfecto. Esta es la parte del juego. Llegar a pedir a cámara a Lisandro al 9.009, yo nunca lo voy a hacer con nadie. Para mí ahí se rompe algo. Es ya tomárselo personal. Ya ahí se rompe algo y es pasar a lo personal y yo no lo voy a hacer, que es lo que hace Furia. Furia dice, Lisandro al 9.009, siempre lo dice. Yo no me lo voy a tomar personal, ellas se lo toman personal conmigo. Pero bueno, yo no voy a cambiar mi manera de ser con... Yo no voy a cambiar mi manera de ser por caerle bien o mal al público. Si me voy, me tengo que ir, dice Licha. Entonces ir por atrás y hacer así. Mirá vos, boluda, mirá que bien, que lindo. Lo positivo de esto es que Licha sonríe, cosa de que no estaba pasando hace varios días. ¿Colgada de las tetas, boluda? Dale, pa' nada, amiga. ¿Por eso? ¿Qué? 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 Son colgadas de las tetas, boluda. ¿Colgadas de las tetas? Sí. ¿No viste que están rechupando con... Sí, 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 están colgadas de las... ¿Colgadas de las tetas, boluda? Cata está colgada de las tetas de Furia. Dale, pa' nada, amiga. Por eso. Está novio. Por eso Juliana se siente tan... Que puede tratar mal a todo el mundo. ¿Por qué duraste tres meses porque estaba abajo en mí en la boca? ¿De la la discreta? Sí, sí, la escuché. Sí, ¿quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Que bien la música de fondo. No sabe ganar un liderazgo, no sabe ganar. ¿Ven que ya venía acumulando... Esto es un proceso previo. Venían acumulando, venían acumulando, acumulando, acumulando. Furia no la escuché porque hoy Furia estuvo todo en día cancelada. Prácticamente no la enfocaron nunca. En el 24 horas nunca la mostraron. Lo que sí mostraron es mucho a Licha. Y pudimos ver como que venía calentando motores, practicando, preparándose para lo que era la cena. Pues Juliana la basurió a Virginia. Juliana la basurió a Virgi y ahora están todas juntas. Lo mismo pasa con Isabel. Licha dice, Isabel fue basureada por Furia. Furia la basurió. Isabel la basurió a Furia. Y ahora están las dos juntas, tranquilitas, tomando mate. Y yo estoy solo acá con esta otra... ¿Será que nosotros somos muy rencorosos? Se ve que nosotros somos muy rencorosos. Bueno, bueno. Lo dijeron ustedes, chicos. Yo no lo dije. Lo valore. ¿Están aplicando el tipo de espacio? No sé, la verdad, no sé. No sé. No, Agu, eso no es rencoroso. Esa vez será en memoria, nada más. ¿Eh, sí? O sea, no es gratis tratar mal a la gente. Aparte, hasta hoy, hasta ayer, pone... Furia le tira un par de cosas a Isabel, Isabel se queda callada. Isabel se queda callada y no le responde. Yo no me dice que quedo callada nada, boludo. O es muy importante cada día que pasamos acá y nosotros no lo sabemos. Yo también. Chupa tres huevos. Yo también. Decidí de tener que aguantar que me gasuré en acá. Ah, no. Yo no voy a aguantar más que me basuré en acá. No, de ninguna manera. Siempre lo único que voy a rescatar es que están todo el día hablando de Furia y de Catalina. Todo el día. Otros se pueden pelear, pero hablan de otras cosas. Cada vez que yo pongo, que los escucho hablar, están hablando de Furia y de Cata y de algo por el estilo. Lo que tienen las otras es que saben disociar una pelea de charlas de la vida. Porque como que se quedan hostigados con algo, pegados con algo, obsesionados con algo. Como que no sueltan en el momento y siempre las charlas es contra lo que pasó. Ponele que Agos no se haya peleado con Furia. Ponele que se haya peleado con una mariposa. Bueno, está todo el día hablando de lo mal que le afectó la mariposa. Está todo el día así. Hay muchas personas que dicen, yo prefiero ver a Virginia llorar, que me causa risa, antes de ver a Agostina empecinada con una persona y no la suelta y la afecta. Como que no sueltan. Como que es el tema siempre. Y están siempre obsesionados hablando de... Porque vos podés enojarte. Yo me puedo enojar. Pero es como que todo un día estés hablando de lo mismo. Te hace mal a la cabeza para ellos. Le hace mal hablar siempre de... Porque... Te vuelve algo feo. Es una obsesión. A Manzana también. Me dolió mucho que Joel vuelva y se pegue a Furia. Eso no lo hablé puntualmente. No, yo sí lo dolié. A Manzana le dolió que haya vuelto Joel y que se le pegue tanto a Furia. Y dice que no habló con él y que hagan lo que quieran. Me chupó un pingo todo eso. Manzana dice que habló con Joel y dice hagan lo que quieran y me chupó un pingo. Está bien, Manzana. Pero... Ven. Ahí ellos se están dando cuenta de algo. Mirá como al Manzana, que le pareció raro que Joel... Porque acuérdense que Joel, Manzana y Emma... Estaban los tres juntos antes de que Joel se vaya de la casa. Mirá como es una persona y la otra. No digo que alguien esté bien y que alguien esté mal. Pero yo veo que les afecta y mucho. Como que están pendientes siempre. Vean lo que hizo el Manzana. El Manzana le parece raro de que Joel esté tan pegado con Furia. Cuando días antes de que él se vaya... Le hizo la guerra. Furia a Joel. Se había enojado. Se habían peleado. Le decía esto y lo otro. ¿Qué hizo el Manzana? Se acercó a Joel y le dice... Joel, amigo, yo te quiero. Usted juegue como quiera, amigo. No pasa nada. ¿A vos te pensás que al Manzana le afecta? Que Joel esté jugando con algo. No, le chupa un huevo. Y ellos lo están diciendo. Y ellos no hacen lo que ellos dicen que está bien hacer. Es rarísimo. Está en ese modo. Sí, porque no le... No está como... Pero digo, yo... Siento que eran tan amigos... Digo, ¿cómo te haces amigo de una...? ¿Cómo volvés a jugar con alguien que a tu amigo? Y le dijo las cosas que le dijo. ¿Dónde? ¿Dónde yo...? Ah, porque ahora lo acusan. Ah, bueno, bueno. Licha está acusando a Joel de ser un tránsfuga por estar jugando con furia. Cuando a su amigo le dijo de todo. ¿Vieron esa pelea fuerte cuando... Cuando coso, cuando... Cuando se pelearon Manzana y Furia. Los gritos. Él en la puerta, Furia en el sauna. Ahí a los gritos, los dos. Licha dice, no podés ser tan maldito como amigo. De estar jugando con furia. Cuando furia le dijo de todo a tu amigo en ese momento. ¿Sí? Eso es bien. Yo me divierta o voy a estarme. Yo me quiero llevar bien con todo. Me quiero disfrutar día a día. Bien. Y es lo que tienen que hacer ellos. Aunque suene feo. El Manzana en este momento está siendo el ejemplo que tienen que seguir. El Manzana dice, yo la voy a pasar bien. Voy a vivir en día a día. Y que sea lo que Dios quiera. Lo que ellos están diciendo, que está bien, no lo están practicando. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi vida, hola mi vida, hola mi vida. Entonces, ahí es donde me he sorprendido. Pero sí es verdad que... Que Joel desde el lado, por lo menos así de interactuar. Yo estoy interactuando mucho más con él. Eso es verdad. Joel y Licha están hablando mucho más de lo que hablaban cuando estaban antes juntos. ¿Quieren ver el cruce entre Virgi y Agos? ¿Vamos a ver el cruce entre Virginia y Agos? Vamos a ver ese cruce. Estuvo muy bueno. Y vamos a ver después cómo la acusan de hacerse la víctima. Víctima, 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 víctima. Vamos a ver eso. Voy a compartir el directo en el Twitter para que se sigan subiendo gente. Y vamos a ver la casa en vivo. Vamos a ver la casa en vivo. ¿Qué hacemos? Primero vamos a ver esa pelea y después vemos la casa en vivo. A ver cómo está la casa después de toda esta censura. De una hora, una hora entera cortada la casa. Impresionante. Vamos.